Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el story time de cómo fue que yo me enteré que estaba embarazada de mi último bebé. Disculpen mi voz si se escucha un poco rara o fea, estoy yo enferma y ya ando poco a poco librándola. Y sigo un poquito afónica, así que si se me va la voz, se me ha salido un gallo, discúlpenme. Bueno, comenzamos con esto. Yo siempre he sido una mujer demasiado exacta. Yo era de que exactito siempre cada 28 días llegaba a mi menstruación. Y nos regresamos al 2021, por ahí de marzo más o menos. Yo ya llevaba tiempo con mi menstruación como un poquito, bueno, no poquito, demasiado, demasiado retrasada. Entonces, pues yo asustada, yo como sinceramente no planeábamos un bebé, yo me asusté y me hacía prueba tras prueba tras prueba y todas me salían negativas. Y hasta que un día mi esposo me dijo, ya, ya son demasiadas pruebas, todas te salían negativas. Mi esposo se desesperó y me dijo, ya, ya no más pruebas. Tú algo tienes y revísate y atiéndete porque no está bien, no estás embarazada y te, pues sí, tienes mucho tiempo de retraso. Para esto yo, pues yo sí me sentía mal. Entonces, hice desidia y dejé pasar el tiempo. Yo tenía como 15 días de retraso más o menos y llegó mi menstruación. Entonces, ya, pues nos quedamos más tranquilos y así, así pasó. Pasó abril, pasó mayo. En mayo fue cuando me llegó mi menstruación, justamente el 18 de mayo. Y, pues, nos quedamos un poquito más tranquilos. Entonces, para lo que es el 18 de junio, yo debí de haber recibido otra vez a Andrés. Y nada. Entonces, yo ya estaba cansada de las pruebas porque les comento que anteriormente estuve prueba tras prueba tras prueba y todas me salían negativas. Entonces, ya ni siquiera le ponía atención al calendario. Tengo una aplicación donde ahí checo cuándo ovulo, cuándo son mis días de menstruación, cuándo me tiene que bajar, si no me bajo, cuántos días tengo de retraso. Y ya ni siquiera la checaba. Ya, o sea, yo ya estaba cansada. Yo decía, ay, otra vez. Lo mismo del mes pasado. De traer un descontrol hormonal y listo. Es todo. Pasó como una semana más y de cuando me tenía que bajar pasó una semana y yo me empecé a sentir mal. Yo recuerdo que, este, me sentía como muy temblorosa. Las manos así, incluso no podía manejar. Yo me sentía así bien temblorosa y me dolía la cabeza y, pues, yo me sentía mal. Y un día recuerdo que estaba yo manejando y me tuve que parar porque yo me sentía mal. Y yo llevaba a mis niños y recuerdo que le marqué a mi esposo y le dije, oye, amor, fíjate que me estoy sintiendo mal. Él ya no tardaba en salir. Eran como las dos y media y él salía a las tres. Y le dije, me voy a ir al doctor. Si llegas a la casa y no estoy, este, te vas allá con el doctor. No, pues que sí. Llegué al doctor y, pues, llegué temblorosa. Y me empezaron a revisar mis signos vitales. Empezaron a, incluso me hicieron exámenes. Me sacaron una muestra de sangre para ver mi glucosa. Me hicieron muchísimos estudios. Excepto el estudio del embarazo. Y recuerdo que me dijeron, necesitas pasar con el doctor para que te lea los resultados. Ah, perfecto. Me esperé. Y cuando me pasaron con el doctor, incluso el doctor me dijo, este, planificación familiar o no te estás cuidando. Le digo, no, me cuido yo. Yo tomaba pastillas. Le dije, yo me tomo tales pastillas y, aparte, mi esposo se cuida con preservativo. Entonces, el mismo doctor dijo, ah, embarazo lo descartamos. Perfecto. Y, ¿cómo andas de trabajo? ¿Cómo andas de estrés? Yo, para ese entonces, yo trabajaba. Y no me da vergüenza. Trabajaba de repartidora de pan. Yo traía una camioneta, este, y andaba por todo donde yo vivo, repartiendo, vendiendo pan, pues. Entonces, yo le dije, la verdad, sí se me está haciendo un poco complicado por el tema del hogar. A pesar de que mi esposo me ayudaba y todo, pero siempre, pues, no es lo mismo. Yo soy una persona muy perfeccionista. Y que si mi marido no barría como yo barría, o que si mi esposo no trapeaba como yo trapeaba, sentía que no quedaba bien. O sea, yo a él le agradecía y todo, pero yo lo volví a hacer. Entonces, aparte a eso, asúmenle que estábamos en pandemia y eran muchas las tareas que le dejaban a mi niño. El más pequeño todavía no entraba al kinder. Entonces, a mi niño de la primaria eran demasiadas las tareas y yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y a veces, pues sí, mi esposo se quedaba con ellos haciendo tareas, pero también él trabajaba. O sea, él tenía dos trabajos. Su trabajo es fijo y además también iba, él traía aparte otra camioneta en el pan. Y yo le decía al doctor, lo que pasa que yo, o sea, me siento muy saturada de trabajo, de cosas por hacer en la casa, mis niños, y no puedo. Además que en la camioneta del pan todo el día vas oyendo una musiquita, todo el día vas oyendo una musiquita y quieras o no, todo eso te estresa. Y yo decía, es eso, es eso. Y hasta el doctor me dijo, señora, es eso, es estrés. Tiene que bajarle al estrés, mire, que si no le puede pasar esto, esto, esto y aquello. Y pues igual me dijo, descontrol hormonal sí ha de tener, señora, porque yo ya tenía, pues casi 20 días de retraso. Casi 20 días de retraso, incluso le enseñé mi aplicación. Le dije, es que mire, yo aquí de un tiempo para acá, o sea, no me baja cuando me tiene que bajar. Y el doctor me dijo, es un descontrol hormonal también. Me mandó a hacer estudios también para descartar que lo valió poliquístico y descartar muchas cosas más. Y pues yo me quedé más tranquila también. Dije, bueno, me recetó incluso unas pastillas, pero pues yo soy una mujer muy decidiosa. Entonces recuerdo que me la recetó, pero yo ya no me las tomé. O sea, ni siquiera había comprado la receta. Pasó como otra semana más y ya mi esposo me dijo, vamos a Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, pero no vivo ahí. Y me dijo, vamos a Guadalajara a dar la vuelta, a ver qué compramos, que se nos antoja. Y ya le dije, ah, perfecto, me llevó la receta y allá la surtimos. Ah, sí, muy bien. Y ese día nos fuimos a Guadalajara, como acordamos. Llegamos, compramos la receta. Y ese día en la noche yo me tomé, empecé a tomar el medicamento, como me lo dijo el doctor. Pero la ventaja es que en la parte de atrás decía que era como medicamento homeopático, no era tan agresivo y que no había problema, pues, que lo tomaran embarazadas o X cosas. Y ya me tomé esa pastilla en la noche y al día siguiente me tomé otra pastilla que él me recetó, me recetó los medicamentos. Incluso mi esposo ya estaba buscando un buen ginecólogo en donde me pudiera empezar a atender para mandarme a hacer los estudios que el doctor me había escrito. Y ya al día siguiente, fue el lunes, y recuerdo que ese día yo me sentí fatal. O sea, yo en mis embarazos nunca me había puesto mal. Con esto les digo todos, yo ni siquiera sentía que estaba embarazada más porque se movía el bebé. Pero los primeros meses para mí era como que, ah, no, yo no me siento embarazada. Y de este, ay, no, 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 no. Una cosa, yo recuerdo que ese día yo me sentí mal. Yo me sentía muy mal. Unos olores de cabeza horribles. Y recuerdo también que no me daba hambre. No me daba hambre. Y yo así me iba a trabajar. Me iba sin comer. Y regresaba y a veces no cenaba. Por lo mismo, porque yo me sentía muy mal. Los temblores no se me quitaron. Y recuerdo que ese día en específico, sentí mucho sueño. Y recuerdo que ese día a mí no me tocaba trabajar. A mi esposo sí, ahí en el pan. Y yo le dije, oye, yo me siento mal, yo no voy, yo aquí te espero en la casa. Y él, no, chula, acompáñame. A mí me gusta andar contigo, ándale, acompáñame tú y que no sé qué tanto. Pues hice un esfuerzo grandísimo para poder acompañarlo. Recuerdo que estábamos, pues, vendiendo. Y yo me quedé así como, ahora sí que como dicen, agarrando señales. Porque yo me sentía bien mal. Y de esas veces que me quedé hasta quieta, porque tenía muchas ganas de vomitar. Muchísimas. Y me quedé así, me acuerdo que recargada en la ventana, en la puerta de la camioneta. Y empecé como que a juntar todo, pues, todo lo que yo sentía. Dije, a ver, dolores de cabeza. Hoy traigo mucho sueño. Veo la comida y me da asco. Tengo ganas de vomitar. Y hasta me acuerdo que como que me enderecé. Y dije, ay, Dios, no estaré embarazada. Pero yo decía, ay, y sí, es lo mismo que la vez anterior. Y si me hago pruebas y nada más es estar gastando dinero y, pues, no. Y chequé mi celular rápido y vi que en la aplicación ya decía casi el mes de retraso. Dije, ay, Dios mío. No, pues. Pues, que sea lo que Dios quiera. Recuerdo que siempre pasábamos por una farmacia. Y siempre afuera de la farmacia nos compraba gente, pues, pan. Y yo empecé a idear. Ahorita ya vamos a pasar por ahí. Vamos a llegar. Yo le ayudaba a mi esposo a cobrar. Entonces, yo me acuerdo que ese día dije, pues, no le voy a ayudar. En cuanto se le junte la gente, yo lo voy a dejar solo y me voy a ir a la farmacia para que no se dé cuenta. Porque yo entré y me dije, me va a ver comprar una prueba. Y va a decir, ay, chula, ya vas a empezar. No es eso. Mejor vente. Hay que hacerte los estudios. Y que no sé qué. Entonces, yo no quería que me dijera nada. Porque yo dentro de mí, yo decía, es que esto no es normal. Y así fue. Nos paró la gente. Y él se bajó a despachar. Y yo me bajé y le di la cajita donde teníamos el dinero. Y le dije, ay, espérame. Es que no comí. Le dije, traigo hambre. Voy a ver a la farmacia. A ver si hay algún gator o algo para calmarme el hambre. Y él me dijo, ah, sí, está bien. Y lo dejé solo y corrí a la farmacia. Pedí una prueba de embarazo. Me la escondí aquí entre el pantalón. Y rápido me fui a la camioneta a echarle a mi bolsa. Para que él no se diera cuenta. Y ya, de ahí fui a seguirle ayudando. Y así quedó. Anduvimos vendiendo en todo el camino. Y yo ya ni me acordé tampoco. Y ya llegamos a la casa como nueve y media, diez de la noche. Y me acordé. Y siempre, nunca mi esposo se queda en la camioneta. Él es de que llegamos y luego, luego se baja. Y pues ya. Ese día yo no sé cosa del destino. Pero se quedó en la camioneta. Mi toteando en el Face. Y yo le dije, ah, me voy a ir bajando. Pero yo ya traía la idea de irme corriendo. Hacer la prueba al baño. Pero que él no se diera cuenta. Entonces, corrí en la cocina. Agarré un vaso de plástico. De los desechables. Agarré la prueba y córrele al baño. Llegué al baño. Y pues, procedí a hacer lo que tenemos que hacer. Pero en el vasito. Y cerré la puerta. Y le puse seguro. Y dije, por si quiere llegar a abrir o algo. Decirle que, pues, que me espere. Que ahorita voy. Y pues no. Él llegó y se acostó. Y ya. No me dieron mal. Me gritó, chula. ¿Dónde estás? Dije, ah, en el baño. Ahí voy. Ah, está bien. Y ya. Ay, no. Destapé la prueba. Destapé la prueba. Y hoy me acuerdo. Y siento nervios. Y pues la metí así al vaso. Y empezó. Ya ven que se ve como que corre el líquido. Y empezó a subir, empezó a subir. Primer rayita. Y empezó a subir, a subir, a subir. Y la segunda rayita bien marcada. Yo me acuerdo que yo me asusté. Y aventé la prueba. Yo aventé la prueba. Y dije, ay, Dios mío. Y empecé a temblar. Y dije, no, vi mal, vi mal. Porque estoy mareada. No, no, no. No son dos rayitas. Es una. Pero yo estoy mareada. Y veo dos. Y pues, tiré la pipí del vaso. Tiré el vaso a la basura. Y me paré toda temblorosa a agarrar la prueba otra vez. La revisé. Y no, sí. Dos rayitas. Bien marcadas. Nada de que hay una como que se ve. Y como que no. Como que nomás yo la veo. No. Las dos bien marcadas. Ay, Dios. Yo dije, ¿cómo le voy a decir a este hombre? Yo planeaba. Pero yo lo veía muy a futuro. Por ejemplo, yo dije, ay, cuando tengamos otro, yo le voy a dar la sorpresa en una cajita. Y, o, a ver, ¿cómo le hago? Le compro un globo grande. A ver, ¿qué hago? Yo quería hacer algo bonito. Pero a mí, sinceramente, me agarró como desprevenida. Porque, como les comenté al principio, no planeábamos un bebé. Se cuidaba a él, me cuidaba a John. Y me cayó como un balde de agua bien fría. Porque yo no sabía qué hacer. Y yo dije, ¿qué le voy a decir? Y me mordé a las uñas. ¿Y cómo le voy a decir? Y esto y aquello. Salí del baño con la prueba en la mano. Pero escondida así, atrás, en la espalda. Y entré al cuarto. Y recuerdo que me paré enfrente de él. Pero yo no, no me salían las palabras. O sea, yo no sabía cómo decirle. Yo quería llorar. Sinceramente, yo quería llorar. No sé si de gusto. No sé si de preocupación. No sé. O sea, no sé. No les voy a mentir. Este. Y él me vio y me dijo, ¿qué pasó? Y yo. No, o sea, no me salían palabras. Chula, ¿qué pasó? Me estás asustando. ¿Qué pasó? Y yo, ay, este, es que, es que qué, mija, dime. Me estás asustando. Él siempre ha sido muy preocupada. Y ya recuerdo que, pues, saqué la prueba. Sí, se la extendí, se la di. Y él me dijo, ¿y esto qué? Y yo toda temblorosa. Le digo, pues, es una prueba de embarazo. Sí, amor. Dice, yo sé que es una prueba de embarazo. ¿Pero qué? Le digo, pues, dos rayitas es positivo y una es negativo. Y me dice, ¿y tiene dos rayitas? Le dije, pues, es positiva. Y se empezó a reír. Y yo me quedé así como de, ¿qué? Y me dijo, ay, chula, tú te asustas por nada. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo que por nada? Tú no estás embarazada. Y yo me quedé. ¿Qué? Ay, sí, tú no estás embarazada. Dice, estas pruebas fallan. Y mira, no te preocupes. Este, tú lo que traes es lo que dijo el doctor. Un descontrol hormonal. Y que no sé qué tanto. Le digo, amor, estás viendo la prueba. Con dos rayitas bien marcadas. Le digo, sí, fallan. Sí, ¿para qué te digo que no? Pero fallan cuando, ay, nomás yo veo la rayita y tú no. O, ay, como que se quiere pintar. Y como que no sabes si sí o si no. Le digo, estas están bien marcadas. ¿Cómo va a fallar? Es imposible que falle. Y él seguía terco, ¿no? Chula, tú no estás. Tú no estás. Y me acuerdo que me dijo, ¿cuánto cuestan las pruebas de embarazo? Pero de sangre. Le digo, ay, son baratas. Como, como 100 pesos. Ah, sacó dinero y me dijo, toma, hazte una. Y vas a ver que te va a salir negativa. Y todavía yo me acuerdo. Dije, ay, no. Me la hago el miércoles, le dije. Me la hago el miércoles. El miércoles tengo vuelta para allá. Y tengo vuelta temprano. Dije, el miércoles voy y me la hago. Y me despreocupé yo también. Y ya recuerdo que ahí voy el miércoles. Y le comenté al que hace los estudios. Le dije, oiga, porque me dijo, ¿a qué vienes, señorita? Y ya le dije, ah, mire, lo que pasa que, y le mostré la prueba. Yo me llevé la prueba de orina. Y le dije, lo que pasa que, así, así, ya le platiqué. El señor ya me conoce. Pues aquí donde yo vivo, todo mundo nos conocemos. Y me dijo, ah, ah, no, pues tú sí estás embarazada. Y yo, es que mi esposo dice que no. Y soltó la risa y luego me dice, no, sí, sí estás. Dice, mira, incluso, vente, vamos a sacarte sangre. Y si gustas, quedarte aquí para que veas cómo nosotros checamos. Y me dijo, ah, ok. Y ya me pasó, me sacó sangre. Y me dijo, si gustas, espérame allá afuera. Y se paró la sangre y el suero. El suero lo sacó del frasquito donde ponen la muestra. Y me dijo, mira, ven, esto de aquí es el suero de tu sangre. Lo que hacemos nosotros es agarramos una tirita de embarazo normal, de esas que son así. Me dijo, nosotros metemos una de esas, pero aquí. Y es lo mismo. La primera rayita eres tú, es tu cuerpo. La segunda rayita es la prueba. Si se pinta la segunda rayita es que la prueba así funciona y está hecha correctamente. Si se pinta la primera rayita, esa eres tú, es tu cuerpo. Si sí estás o si no estás. Si no se pinta, pues es que no estás. Y la metió. Y empezó igual. Se va viendo lo mismo, así, cómo va subiendo, cómo va subiendo. Y pum, la primera rayita. Me dijo, ese es tu cuerpo, si estás. Y yo, ay. Y ya, sigo subiendo y pum, la segunda. Mira, la prueba sí funciona, si está hecha correctamente. Si estás, ahí están tus dos rayitas. Y yo, ay, hijo de Dios. Me quedé como agarrando señal otra vez. Y ya empezó a hacer en la computadora, pues, los resultados que te dan en la hoja con el positivo. Y yo me salí de ahí, le tomé foto con mi celular y se lo mandé por WhatsApp a mi esposo. Y ya le dije, chulo, ahí está. Este, ahora que ocupas el eco. Que él se quedó sin palabras también. O sea, él no supo qué decirme. Y no me contestó. Y yo me sentía... Ay, Dios. Nerviosa. Me acuerdo y me suban las manos. Yo me sentía nerviosa y me mordía las uñas. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y llegó mi esposo y él no me decía nada. O sea, el callado, él no lo mencionaba. Él no lo comentaba, no lo hablaba. Y yo con ganas de... Oye, pues, ¿qué? Y hasta que yo hablé y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Y él se me quedaba viendo. Y yo, ¿qué vamos a hacer, chulo? Mira, que esto, que lo otro, que los niños, que todo. Y yo estaba de... Y de lata, y de lata, y de lata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hasta que mi esposo como que se enfadó. Y me dice, chula, ¿qué vamos a hacer de qué? Pues tenerlo, dice. ¿Es nuestro bebé o nuestra bebé? ¿Qué vamos a hacer? Dice, tienes esposo. Estamos casados. ¿Por qué estamos casados? Al civil. Dice, ¿qué vamos a hacer? Pues tenerlo, mi amor. Recibirlo. Es de nosotros ya. Dios por algo te lo mandó. A pesar de que nos cuidábamos los dos. No te preocupes. Sola no estás, amor. Aquí estoy yo. Y agarré la onda y dije, oye, ¿sí es cierto? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, pues tenerlo ya. Recibirlo con los brazos abiertos. Quererlo, amarlo, adorarlo como... Como uno más. Y pues, ya. Así quedó. Pues, sí. Vino y nos cambió todo. Yo recuerdo que esos ascos y todo lo que yo sentí no se me quitó hasta los cuatro meses. Fue horrible. Yo me tuve que salir de trabajar por lo mismo porque yo no podía. Yo vendía pan. Y a mí el olor del pan me daba asco. Dije, ¿qué va a decir la gente que ve a mis caras? Va a decir, ay, tan malo está el pan y no me voy a vender nada. Entonces, yo me enflaqué los primeros cuatro meses. Bajé tres o cuatro kilos, no recuerdo. Pero sí bajé mucho. Este, por lo mismo yo hasta el agua natural yo la vomitaba. Fue horrible. Pero ya, después de esos cuatro meses, todo fue bonito. Este, disfruté mi embarazo muchísimo. Y, pues, yo pienso que en otro video les hablo sobre cómo supe que era niña. Yo hasta la fecha veo el video donde le hice como una tipo revelación de sexo a mis suegros. Y yo lloro, yo no puedo. Yo no puedo. Yo anhelaba tanto a una niña. Amo a mis hijos, los adoro, son mi vida, son todo. Pero yo quería una niña. Yo quería, pues, una niña. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Este, y cuando me la mandó Dios, ay, no quiero llorar. Así que, pues, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse en la parte de abajo. Es completamente gratis. Activen también la campanita para que vean el siguiente story time de cómo fue que yo me enteré que iba a ser niña. También es algo muy, este, bueno, a mí me da risa por cómo fue, por cómo lo hizo el doctor, pues. Siento que es algo que les va a gustar también. Entonces, díganme en los comentarios qué otro video quisieran ver. Y yo con gusto se los, se los grabo. Así que, les vuelvo a agradecer. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y no se olviden de darle like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.